Ay, bájale, tampoco es para que te enojes conmigo. ¿Cómo no? Diciste que todos se burlaran de mí. Es que, ¿qué? Yo iba a saber que te están saliendo bubis. Oye, qué bubis, ¿eh? Tienes más que yo. En serio eres una tonta. Tampoco es para que me insultes. ¿Cómo no? En vez de apoyarme, fuiste la primera que se burló de mí. No es mi culpa que seas copa D, ¿eh? Ese es tu problema, no el mío. ¿Sabes qué? Ya no quiero ser tu novio, mejor hasta aquí la dejamos. ¿Me estás cortando? Sí, porque ¿para qué quiero una novia que no me va a apoyar? No, 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 Julio. A mí nadie me manda a volar. Pues ya ves que yo sí. Aquí la dejamos. ¿Qué me ven? ¿Me voy a poner así? Oye, ni siquiera disimulas tantito. Te estás devorando a la chava con la mirada. No, no, para nada. Estaba pensando en otra cosa. Más te vale, ¿eh? Porque no creo que me veas la cara de tonta. Obvio no, tú eres mi chava. Oye, Jenny, ¿cómo es eso de que te crece el busto? ¿Por qué me preguntas eso? Por nada. Solo me quedé pensando en lo que nos dijeron el otro día en clases. Que como vamos creciendo, nuestro cuerpo va cambiando. Pues sí. Pero, ¿y tú qué sentiste? Pues al principio me dolió un poco, pero mi mamá me dijo que es normal. No, no puede ser. Me están creciendo las bubis. No, no. Julio, todavía no te metes a bañar. Por Dios, se te va a hacer tarde. No, no puedo ir a ningún lado así, mamá. El pecho me creció más. Bueno, no niego que sí está un poco más grande, pero, ay, hijo, como ya te dijimos, tu cuerpo está cambiando. Ay, además, yo creo que estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Pero voy a hacer la burla de todos, mamá. Mira, te apuesto que muchos de tus compañeros también están teniendo cambios en su cuerpo. ¿Y a mí eso qué me importa, mamá? Me importa lo que me está pasando a mí. No voy a ir a la escuela. Mira, Julio, si no quieres tener problemas con tu papá, más vale que te vayas siguiendo la idea de que sí vas a ir. No, mamá. No me obligues, por favor. Ay, cielo. De verdad no puedes faltar, por favor. Ah, pero ya sé, se me ocurrió algo. Te voy a poner una venda para que vayas más tranquila, ¿sí? Métete a bañar, ándale. Córrele, no me tardo. Ándale. El pistilo conduce al ovario que contiene las células femeninas del huevo llamadas óvulos. Pueden salir al receso. Seguimos en la siguiente clase. Por fin. Ya, vámonos. No, yo no quiero salir al descanso. Ay, qué rarito andas. Ah, ya tú. Si es un tormento estar en clase, si quieres que me quede aquí encerrada, no. Oye, y ojalá se te quite lo rarito, porque recuerda que hoy tenemos una sesión con Amanda. Nos va a decir la próxima sesión, ¿ok? Sí. ¿A poco no vas a salir al descanso? No, no tengo ganas. ¿Estás bien? Perdón, pero es que he notado que has estado muy callado. Sí, estoy bien. Es solo que no tengo ganas de salir. Es todo. Pero no puedes estar así, sin comer nada. No tengo hambre. Mi mamá dice que no es bueno estar con el estómago vacío. Así que te voy a traer unos pepinos con chilito de esos que no engordan. Gracias. No quiero que nadie se dé cuenta que me están saliendo boobies. No quiero. Este cliente los escogió porque piensa que son los ideales para modelar su ropa. Pero, ¿qué tipo de ropa es? ¿Es ropa interior o algo así? No, son pantalones y playeras. Pero eso es lo de menos. Un buen modelo debe modelar lo que sea. Entonces los espero aquí en cuatro días, que será la sesión. Sí, no te preocupes, Amanda. Vamos a llegar muy puntuales. Muy bien. Julio, ponte derecho. Ya les he dicho que tienen que estar rectos. ¿Qué es esto? ¿Acaso estás usando camiseta? Sí, es que tenía un poco de frío en la mañana. De verdad que estás loco porque está haciendo un calor terrible. Pero, en fin, quiero que den lo mejor de sí porque quiero quedar bien con este cliente. Sí, no te preocupes, Amanda. Ya verás que no te haremos quedar mal. ¿Verdad? Sí, sí. Muy bien. Ya se pueden ir, muchachos. Vámonos. Tengo que bajar el tamaño de mis bubis. Tengo que volver a tener el pecho plano. La polinización de las flores es muy importante porque muchas de ellas se convierten en frutas que nosotros comemos. Ay, ya, estate quieto. Maestra, ¿puedo ir al baño? Está bien, Julio. No te tardes, por favor. Sí, maestra. ¿Alguien? ¿Alguien? Se me pasó la mano de apretado con la venda. La traigo toda hecha, bolas. No manches. Tengo bien marcada la piel. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si me vuelvo a poner la venda, ¿no la voy a aguantar? Gracias, maestra. Buena me la hiciste. ¿Regresaste a clase cuando ya se acabó? Pueden salir al receso. Ay, no, ¿eh? Ni creas que hoy no vas a salir a recreo, ¿eh? Quiero que me invites unos pipinos con chilitos como los que te estabas comiendo ayer. Y te los disparo, pero tú vas por ellos. Claro que no, por eso eres mi novio, para que me consientas. Vamos. Párate. Oye, y párate derecho, se te va a hacer una joroba. ¿Qué? ¿No? Inventes. ¿Qué? No entiendo. Esto es una broma, ¿verdad? No sé, ¿qué? No manches, ¿tienes más busto que yo? Podría apostar que eres copa de... Ay, bájale. Tampoco es para que te enojes conmigo. ¿Cómo no? Diciste que todos se burlaran de mí. Es que, ¿qué? Yo iba a saber que te están saliendo bubis. Oye, qué bubis, ¿eh? Tienes más que yo. En vez de apoyarme, fuiste la primera que se burló de mí. No es mi culpa que seas copa de, ¿eh? Ese es tu problema, no el mío. ¿Sabes qué? Ya no quiero ser tu novio. Mejor hasta aquí la dejamos. ¿Me estás cortando? Sí. Porque ¿para qué quiero una novia que no me va a apoyar? No, 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 Julio. A mí nadie me manda a volar. Pues ya ves que yo sí. Aquí la dejamos. ¿Qué me ven? Maldito Julio. Estas se me las va a pagar. Muy bien, Julio. Sigue así y estoy segura de que vas a ser el modelo más famoso de Latinoamérica. ¿Otra pose? Bien. Ahora, regalame una abajo, por favor. Bien, ahí, exacto. Muy bien. A ver, no aflojes, Julio. Vas bien. ¿Qué te pasa, Julio? No eches a perder tu carrera por una bobería. No, no sé qué me está pasando. ¡No sé qué me está pasando! ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? No sé qué me está pasando. No, 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 yo no tengo boobies de mujer. No, no. No, 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 no es verdad. No, no, no. No soy copa de. No, no, no tengo boobies. No soy copa de. No, no, esto no puede ser posible. ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué tienes? No quiero tener senos de mujer, mamá. ¡No quiero! Ay, no, mi amor, no los vas a tener, ya verás. ¿Y entonces por qué me está creciendo el pecho, mamá? No sé, mi amor. Pero mira, te prometo que mañana vamos con el doctor para que nos diga qué te está pasando, ¿sí? Sí, ma. Ya no quiero que me esté pasando esto. Quiero ser un chavo normal otra vez. No quiero que me esté pasando esto.